Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video de hoy y hoy vamos a hablar sobre los 10 animales más pequeños del mundo, así que comencemos. El tití pigmeo, vive en el Amazonas, en los bosques tropicales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Estos pequeños monitos miden 35 centímetros y no pesan más de 100 gramos en la edad adulta. El camaleón broquesia mínima de Madagascar, es uno de los más pequeños reptiles en el mundo, mide menos de una pulgada de largo. De ojos altones y peludo, el tarsier filipino ha sido llamado mono más pequeño del mundo, pero en realidad no es un mono. Este pequeño murciélago también es llamado murciélago abejorro o nariz de cerdo. La carpa paedocipris, es el más pequeño de los peces conocidos en el mundo. Fueron encontrados en los pantanos de Sumatra en 2006. La serpiente más pequeña del mundo fue descubierta en la isla caribeña de Barbados en agosto de 2008. El diminuto colibrí abeja es el ave más pequeño del mundo, o al menos el macho, ya que las hembras son ligeramente más grandes. Nativo de Cuba, este pájaro pesa tan solo 1.8 gramos y alcanza una longitud de aproximadamente 2 pulgadas. El caballito del mar Hipocampus Dennis no es más grande que una uña humana, mide alrededor de 16 milímetros desde el hocico hasta la punta de la cola. Esta pequeña criatura, la rana Monteveria Eleut, fue hallada en una montaña en Cuba. Las que se han encontrado miden apenas 8.5 milímetros. El ratón Lemur de Madagascar es oficialmente el pirimate más pequeño del mundo, con 2.25 a 4.75 pulgadas. Si les gustó el video de hoy, por favor suscríbanse, denle like y comenten. Hasta el próximo video. Chau.